Hoy de lo que se trata es iluminar también por la Navidad la Plaza Morazán, ya iluminamos hace un par de días la Plaza Gerardo Barrio, nos va a quedar para la próxima semana la Plaza Libertad, las tres plazas más emblemáticas del Centro Histórico de San Salvador y las estamos adecuando para que nuestra gente pueda venir de manera segura, guardando todas las medidas para protegerse, para proteger a las demás personas, pero disfrutar de esta época de Navidad que genera esperanza, genera optimismo, genera hermandad y unidad para nuestra gente. Nosotros siempre decimos que tan importante como la recuperación física, la recuperación económica, es la recuperación anímica y emocional de nuestra gente y esta época de Navidad que sirva para unirnos alrededor del nacimiento del niño Jesús y que nuestra gente pueda venir a disfrutar en familia, gente que ha pasado encerrada, gente que han perdido seres queridos con la pandemia, gente que han perdido trabajo también durante la pandemia, pues que sirva esta época para darles ese optimismo y que nos una para salir adelante. ¿Qué tipo de decoración se va a realizar en esta plaza y la cual va a ser inaugurada? Bueno, otro árbol navideño gigante, decenas de miles de luces que van a adornar esta plaza, que es una plaza lindísima también, y pues le tocará la Plaza Libertad la siguiente semana, estamos preparando también el Redondelma Ferrer, también donde lo vamos a iluminar también, donde ya iluminamos la Fuente Beethoven, ya se iluminó la Plaza Salvador del Mundo, donde está el árbol San Martín, ya se iluminó la Plaza Gerardo Barrios, en fin. De lo que se trata es que las principales plazas y parques de nuestra ciudad estén iluminadas, se vive el espíritu de la Navidad y nuestra gente pueda venir a disfrutarlas de manera segura y en familia.